Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de stand, de soportes para situar y cargar nuestros visores de realidad virtual. La gente de AMVR me ha hecho llegar un stand y lo vamos a comparar con otros stands que ya me han llegado de otras marcas. Bueno, empecemos. ¿Qué es un stand? Un stand es un soporte, una base para dejar nuestro visor de realidad virtual, nuestros mandos y poderlo cargar todo en conjunto. Hay algunas bases que puedes cargar tanto el visor como los mandos y algunas otras que solo puedes cargar lo que sería el visor y los mandos solo son el soporte. La gente de AMVR me ha hecho llegar este stand, es RGB, de estos que se iluminan. La caja es bastante bonita, bueno, es un stand bastante sencillo. Está pensado para MetaQuest 2, Pico 4, Pico 3. Con MetaQuest 3 hay algún problema, ya lo veréis. Bueno, lo que sería a nivel de caja, es una caja sobria, pero bien presentada y bien acabada. El tamaño no es muy grande y bueno, es un cartón normal, bien acabado. Lo veo un producto bien acabado a nivel de fotografías y lo que sería características, que ahora vamos a entrar más en detalle de lo que son las características. Bueno, aquí como veis tenemos tres stands diferentes. El que me han enviado de la gente de AMVR es el central y vamos a verlo un poco en detalle. Perdonad que os de la espalda, este sería el soporte de la gente de AMVR. Como veis lleva una tira de leds que se puede cambiar el color, lleva un interruptor en la parte posterior, que lo podemos ir clicando. Y podemos apagar un color que vaya cambiando. Otro efecto de color azul, de color verde, de color rojo y apagado. Lo vamos a dejar de momento en color rojo. Luego lleva para colgar lo que serían los mandos. Ya os comento, con los mandos de MetaQuest 2 sí que funciona, pero con los mandos de MetaQuest 3, pues la verdad no funciona. Lo que sería la base, aquí va el conector, en este caso se conecta directamente al puerto USB. Y es un acabado bastante plástico, esto es muy plástico. Eso sí, la base tiene bastante aplomo y esto hace que se mantenga bastante rígida en la base. Lo que es la colocación de los mandos, no me acaba de convencer mucho. Como veis ocupa mucho espacio, al ser en horizontal, no en vertical, hace que ocupe mucho espacio. Eso sí, para poner el visor es bastante práctico, se pone directamente y ya está. El sistema de carga, como veis, es con un cable. Conectáis directamente el USB-C y se pondría a cargar. Lo que os comentaba, el sistema de soporte de los mandos de control del visor, prefiero otros sistemas, por ejemplo, este que lo metemos directamente, aunque hay que cambiar la tapa de las pilas. O este otro, que podríamos poner lo que es el mando en la parte del orificio. El sistema que han apostado esta gente no me acaba de convencer demasiado. Es muy específico para los mandos que van con aro. No sé, es una de las cosas que no me gustan mucho, quedan demasiado abiertas. Lo que es la base sí, el aplomo también, pero el tema de los mandos es una cosa a corregir. Eso sí, el sistema de cambiar los colores RGB está bastante chulo y se ve un acabado de calidad. Tiene bastantes combinaciones y va con el interruptor que solo hay que apretar una vez y ya te cambia el color. Es un acabado que me gusta, el tema del RGB. Por ejemplo, en los otros stands hay uno que te deja cambiar el color y el otro no. Bueno, y poco más que comentar sobre el stand. Es todo en plástico, bien acabado, pero sencillo. La base tiene bastante aplomo. Aquí tendríais el conector para la alimentación externa y aquí tenéis el conector para conectar vuestro visor y tener la alimentación. Por aquí lo alimentamos externamente y desde aquí sacamos la energía para alimentar nuestro visor. También tiene aquí el pequeño interruptor, no sé si lo veis, para cambiar los colores. Y bueno, está bastante chulo, pero lo que me falla es el tema que os he comentado de los mandos. Porque, por ejemplo, con las MetaQuest 3 lo tendréis que dejar medio apoyado, colgado con el cable. Con las MetaQuest 2 no tendréis problemas porque tenéis los aros. Pero en el caso de MetaQuest 3, pues la verdad no lo encuentro una base para MetaQuest 3. Sí que para MetaQuest 2, para Pico 3 Neo, para Pico 4 también funciona. Pero bueno, que sepáis que tienen estos pros y estos contras. Os dejaré también los otros stands que he sacado vídeos para que podáis comparar y entrar más en detalle sobre qué ofrece cada uno de los stands. Eso sí, yo encuentro que un stand siempre va bien. Te deja mucho más organizado si tienes más de un visor. O si tienes un visor, tener el visor allí siempre conectado con los mandos lo hace bastante más estético y todo más limpio y más organizado. Yo lo recomiendo. Tener un stand en casa siempre va bien y ya veis que cada día hay más variedad. Y bueno, pues cuantos más stands me ven bien, mejor para todos porque podremos ver diferentes alternativas y al final escoger el que más nos convenza. Os dejo el link de esta gente de AMVR por si hay alguno de vosotros que os interese. Sobre todo dejadme comentarios. ¿Utilizáis stands? ¿No utilizáis stands? Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!